¿Sabías que más de un tercio de la producción mundial se desperdicia? Es decir, 1.300 millones de toneladas. Muchas veces no nos damos ni cuenta, ¿verdad? ¿Y que más de 800 millones de seres humanos no saben si podrán comer ese día? Está en nuestras manos frenar ese despilfarro de alimentos. La verdad que es una barbaridad. Nos tenemos que comprometer a ello. Por ejemplo, muchas veces pequeños gestos en casa. Cuando una pieza de fruta se nos queda muy madura, se puede triturar y hacer una salsa vinagreta. Que nos ha sobrado un poquito de pescado. Con un poquito de leche y huevos lo convertimos en un pastel. O a lo mejor ese pan que ayer nos quedó duro. Trocéalo, mézclalo con miel, azúcar, un poquito de leche y forma pequeñas croquetas muy ricas como postre. En lugar de tirar los alimentos, tenemos que reutilizarlos y convertirlos en platos deliciosos. Y por eso yo os quiero recomendar un producto muy especial. Fijaos, Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas. Un producto de primera. Participa en la séptima edición de Clipmetrajes de Manos Unidas. Ayúdanos a luchar contra el despilfarro de alimentos. Muy sencillito. Grabar un minuto y servir. Bien. ¡Suscríbete!